Ponga el ofertón de Texas en LAX para las más grandes mueblerías en el sur de Texas. Más estilo, más valor y el 92% de aprobación de crédito. Y más muebles en inventario para entrega mañana. Todo está en oferta. Busque las calcomanías de Texas para ahorrar un 10% sobre el precio de oferta. Y cero de enganche, cero intereses hasta el 2013 con el financiamiento fácil de LAX. Para grandes ahorros, valor y satisfacción es el ofertón de Texas en LAX. Gracias.